¿Qué tal, Luba? Buenos días. Bueno, una semana menos, quedan tres jornadas. Esta jornada, no sé cómo la has visto tú para los intereses del ALBA en general, en la clasificación de los seis primeros o de los siete primeros. Buenos días. Yo creo que esta jornada va a ser una jornada muy interesante para nosotros, porque si conseguimos ganar nos ponemos a uno de la vez y yo creo que quedaría una jornada menos y seguiríamos metidos en el playoff, que es lo que ahora mismo nos interesa. Creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno y espero que este domingo poder conseguir los tres puntos. Luba, ¿os da la impresión de que, aun estando ahí desde hace muchísimas jornadas, no se os cuenta, no cuenta el ALBA para las cuentas, incluso para el playoff mismo? Estando en playoff desde hace muchas jornadas, ya no hablo del ascenso directo. ¿Os da esa impresión de que, entre comillas, no se os está teniendo muy en cuenta? Bueno, a lo mejor sí, como tú dices, la gente no nos tiene en cuenta, ¿no? Pero bueno, creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno, que hemos estado demostrando durante todo el año que hemos sido un equipo muy competitivo. Creo que tenemos nuestras opciones, estamos en playoff, quedan tres jornadas, tenemos nuestras opciones de meternos ahí dentro y a ver qué pasa si no conseguimos meternos. Cuéntanos un poquito el gol que marcas esta jornada, porque aún no nos explicamos cómo se puede controlar un balón ahí arriba. Sí, bueno, es un paso atrás creo que de Manu, que controla o la Echea. Y nada, yo le tiro el desmarque a ver si parte detrás de la línea defensiva. Y bueno, ahí arriba yo me veo con confianza de llegar, de tirar la pata. Y bueno, tengo la suerte de poder controlar bien el balón, que no era fácil. Y nada, y luego ya sin portero adentro, ¿no? Un gol muy bonito también para mí, muy especial. Y nada, disfrutarlo. Qué lástima tener que esperar un par de minutos para poderlo celebrar como es debido, ¿no? Sí, la verdad que sí, es lo que tiene el fútbol moderno, ¿no? Que con el VAR tienes que esperar muchas veces el gol, pero bueno, más bonito celebrarlo dos veces, celebrarlo con todo el equipo y es muy bonito. Buenos días, Dua. Sin que sirva de precedente, yo no estoy del todo de acuerdo con mi compañero, porque sí que creo que a Albacete se le tiene muy en cuenta, sobre todo después de la última goleada y de la buena dinámica. Y a mí me da la sensación de que ninguno de los rivales que están arriba se van a querer enfrentar a Albacete Balompié por todo, por la inercia, por el juego, por los goles, por ser el máximo goleador y, en definitiva, por la gran imagen que está demostrando Jornada Jornada. Sí, creo que estamos haciendo un gran año, como he dicho, ¿no? Durante todo el año hemos estado compitiendo, ¿no? Contra todos los equipos, dando la cara en todo momento y creo que, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo creo que podemos dar la cara ante cualquier rival. A lo mejor, como tú dices, los rivales de arriba no se quieran enfrentar contra nosotros y eso sería bueno para nosotros, ¿no? Porque significaría que nos tienen respeto y que estamos haciendo las cosas muy bien. No acaban de aclararse demasiado, ¿no?, los equipos de la zona alta, ¿no? Y para muestra un botón, por ejemplo, el Alavés, enfrentamiento directo la semana pasada ante el Granada, un tipo con la experiencia y la veteranía de Salva Sevilla tiene un penalti a favor en el 80 y lo falla, ¿no? Yo creo que es una muestra de la tensión y de la presión que tienen ellos y que quizás contrasta un poquito con la poca que tiene el Albacete, que tiene poco que perder y muchísimo que ganar. Sí, bueno, creo que cada partido es muy difícil, ¿no? Sacar los tres puntos, poder ganar tanto dentro como fuera de casa en esta liga es muy complicado, ¿no? Y, bueno, creo que nosotros estamos muy bien, ¿no? Y, nada, tenemos de aprovechar esta buena dinámica para seguir así e intentar sacar los tres puntos del domingo. El Alavés me imagino que viene con también las ganas de descartar a un rival directo como es el Albacete y meterse arriba. Vienen con presión, pero vienen también acompañados. El Carlos Belmonte va a estar a reventar, desde luego que no se puede pedir más, ¿no? Sobre todo, pues a un futbolista que está dejando tan buen rendimiento como tú, pero que no hay que perder tampoco la perspectiva y que procede de una categoría inferior. Yo creo que esto ni en el mejor de tus sueños te lo imaginaban, ¿no? Sí, creo que el Alavés va a venir aquí con todo, ¿no? Creo que quedan tres jornadas, todos los equipos van a venir aquí, igual que nosotros vamos a ir fuera con todo, a dar el máximo a nosotros para intentar llevarnos los tres puntos en cada partido. Claro, al final nos van a intentar sacar más ventaja de la que tienen, pero bueno, creo que nosotros tenemos nuestras opciones, tenemos nuestras armas y jugando como lo hacemos creo que tenemos muchas opciones. Y bueno, creo que se avecina un gran partido el domingo, con un gran estadio, con una gran afición a tope y creo que eso es muy bonito para el club, para los jugadores y hay que disfrutarlo. ¿Va a venir tu gente para verte en directo? Sé que está lejos, pero ¿va a venir gente cercana para arroparte y para mimarte? Bueno, yo creo que de momento va a venir mi pareja y a lo mejor viene mi familia, pero bueno, de momento no está planeado nada, pero a ver si se pueden acercar. El lunes, ¿sabes que tuvimos en Radio Castilla-La Mancha al protagonista de la historia simpática de la semana? Ese chico que venía despedida de soltero, que te decía que te cambiaba su anillo de compromiso, ¿no? Era una propuesta simpática por tu camiseta, te estuvo esperando, al final, bueno, entre una cosa y otra, saliste un poco tarde, no pudo ser, el Albacete incluso en sus redes se ha metido por medio también para animarte. Cuéntame, ¿qué va a pasar? ¿Vas a aceptar el reto? De hecho lo has aceptado, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, sí, la verdad que primero en todo es muy bonito, ¿no? Ver cómo la gente te apoya, tanto al equipo como a nivel personal, ¿no? Es algo que nos pone muy contentos a todos, ¿no? Lo vi, lo vi en directo, fui a esperarlo fuera cuando salí, pero ya se había ido y nada, he aceptado el trato y nada, imagino que será en el campo, si consigo verlo, le cambiaré la camiseta ahí. Tú no había que nos enfade por lo del anillo de compromiso, ¿no? Le diré que es un reto, es una broma, ¿no? Sí, 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 ya lo sabe ya.